Música ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andamos? Vamos saliendo de China Aquí con la lanchita que ya viene atrás Y nosotros vamos hacia Don Martín No sea el torneo que lo vengan a la raza de Coabuela Vine conmigo mi compadre y mi par de Gustavo Berrueto ¿Qué ha habido Rosa? ¿Cómo andamos? Ya anda chambiando, le tocó chamba Y el Prostap de RR hablo Roberto Dante ¿Qué ha habido compadre? Esperen mi recita Ahí llegamos aquí a la casa Carne y asada de donde compadre Traemos ahí algo de la vaquita regia Y mi compadre Poncho Fuenteña Estamos haciendo promoción aquí también A la raza de quesos y cosas Los patrocinadores number one Toda la gente de RR outdoor fishing team Aquí nada más vinimos en una lanchita Próximo año esperamos que se activen todos Y vamos a ¿Qué es lo que vamos a preparar compadre? Pues andamos viendo entre si pollito y carne o si no puro pollo Compadre ¿Qué arreglos vas a hacer de mañana? Voy a empezar con Underspeed Ajá Ahí lo tengo ya arreglado Con un Learless Y a lo mejor un Dropshot Porque estamos viendo que está media lentona la pesca ¿Qué tipo de marcas de calle estás usando? Y carretes Leuse Ajá Usando las Leuse Las Match Black Las Custom Light Este Y puro carrete 13 fishing Carrete 13 fishing De venta en RR señores Correcto Y acá por este lado Próximamente Leuse también Próximamente Leuse de venta en RR outdoors Correcto Vamos a tener las marcas fuertes Nosotros van a ser ARC 13 Leuse Y queremos meter también por ahí Shimano Que nos gustan mucho los carretes Por este lado de mi parte Yo traigo ahorita 3 cañitas 4 cañitas Son 3 de la marca ARC Una Randall Tart Un emboker y una Canlade Y tenemos la 60 aniversario de Daiwa Muy buenas varas En carretes tengo 2 Shimano Un Cronarch Y un curado El 60 aniversario de Daiwa Y otro Daiwa Para los palos paquicharios Aquí ya Están un ratoncito Ahorita quise Tratar de encontrar Bueno Buscamos hidrila O cola de zorro No íbamos con ella La verdad no sé ni dónde está La raza me dice que hay que buscarla De repente se van a ver unas esquinas Cuando se vaya al aire No sé No nos tocó ver nada En ninguna zona La verdad estuve un poquito de tiempo Pero mañana es la idea Ir a buscarla Picharles ahí Desde 2 pies hasta 6, 7, 8 No sé en cuánto estén La primera vez que venimos aquí A esta empresa a pescarla Y si no pues nos vamos a los palos Ahí tenemos que mañana sacar patrón Para que me comparen La lancha Nitro Nitro De 31 Un motor presiento ¡Ay papá! La lancha Nitro Gracias por ver el video 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 Te lo vemos Gracias por ver el video